Gracias. Bueno, en este momento se está realizando una movilización en los periodos donde se concentra en la plaza de los bomberos y comienza en la escana de la intendencia marchando hacia el Ministerio de Economía, donde nos informa a los compañeros que hay bastante cantidad de compañeros movilizados. Y bueno, la intención a veces que nos golpea la realidad en el departamento es que muchos trabajadores movilizan hacia la capital, por la cercanía. Y bueno, pero la intención del plenario es siempre tener una dignidad y tratar de incondir. Esta vez estamos difundiendo con volantes esta situación. Giovanni, tú has dicho en estas últimas horas que la situación del departamento de materia laboral está estancada. ¿Qué tiene previsto en ese sentido el plenario para intentar algún tipo de reactivación o medidas que puedan tender hacia una mejora? Nosotros lo que hacemos como plenario es coordinar las actividades con las organizaciones sindicales que estén en esa situación. Cuando planteé que se había estancado, quiere decir que no se incrementó la competitividad y no se incrementó la situación compleja que tiene los trabajadores en el envío del seguro de paro. Hay compañeros que están retomando su labor en la industria. Aparentemente hay planteado que se abriría la industria en Villa Rodríguez, que sería importante para la zona. Hay trabajadores, como los trabajadores del IFAS, que están realizando el curso de INEFO para una formación, para una inserción. En el sentido de que, bueno, el mercado brasileño se le complica a la automotriz y puede haber apertura de un nuevo mercado en Argentina y México. Y bueno, en ese sentido nosotros lo vemos con muy buenos ojos. Pero siempre la situación que se plantea a nivel nacional es compleja y es por eso que nosotros planteamos mayor inversión pública para que la crisis que pueda llegar al bolsillo de trabajadores no sea tal. Y en ese sentido es que es importante no achicar al Estado, no jugar al achique, sino generar inversión para generar empleo, para que esa economía interna haga crecer al país, como pasó en el 2008 cuando el país crecía en su capital y se resolvía la distribución de la riqueza a través de la negociación colectiva. En ese sentido de mayor inversión pública, a nivel del departamento, ¿está prevista? ¿Hay? ¿Puede estar como idea en algún momento hablar con la independencia para que en alguna de sus obras pueda incluir eventualmente estos trabajos en el seguro de paro o algún sector en particular de la población que esté pasando por un localmente? Bueno, se plantea que pueda haber un fideicomiso para la minería rural. Y bueno, habría que ver y analizar cómo se pueden insertar trabajadores que hayan terminado su lugar, su obra en su sistema productivo y puedan ser insertos en esa obra. Y es contradictorio y buena la pregunta porque cuando nosotros decimos que no hay que achicar al Estado, hay sectores de algún partido político que plantean que hay que achicarlo al Estado, que hay que hacer recorto al Estado y sin embargo ese mismo cuadro político en el departamento plantea de generar inversión. Entonces es un doble discurso a veces que se tiene según la apariencia de quien gobierna. Y nosotros estamos planteando de que la inversión pública es buena. Si es buena en San José con el intendente que hay, es buena. Y si es buena con el gobierno nacional que hay, es buena también. La intención es generar empleo. A ti esta coyuntura que se está atravesando a nivel de los trabajadores y ahora viene una nueva ronda de consejos de salarios, ¿cuáles son las perspectivas que usted tiene? Bueno, nosotros estamos planteando que se transforme la pauta de la negociación colectiva. La pauta que se plantearon en el 2015 genera pérdida de salario real. El valor máximo de las pautas con respecto a la empresa que esté en su balsa, en su mejor momento, es de un 10%. Y nosotros estamos diciendo que eso no llega ni siquiera a la inflación. Hay valores en la inflación que ya superó el 10%. Por lo tanto, hay que modificar las pautas para que los trabajadores no tengan pérdida de salario real. Pero también lo que tiene que ver con los precios de consumo, que nosotros hemos planteado, que para los trabajadores la inflación ha sido entre un 14 y un 40% en alguno de sus productos. porque en un año han subido, en febrero de 2015 a febrero de 2016, algunos de esos productos de la canasta básica familiar, los que consumimos los trabajadores, han crecido hasta un 40%. Por lo tanto, la inflación para los trabajadores no es la media del IPC, sino es que es bastante más en el marco de ese crecimiento. Hay productos que los trabajadores no consumimos y en esa media llega al 10%. Pero los productos que nosotros consumimos los trabajadores, cuando vamos a un supermercado o a un almacén, han aumentado entre un 14 y un 40%. ¿Quién está? Quería preguntarte con el 100% de los trabajadores. ¿Cómo está? ¿Qué se ha avanzado? Nosotros hemos tenido contacto con los trabajadores. Ahí, lamentablemente, el sindicato se quedó sin organización. Y lo que tenemos en conocimiento es que hay interés en abrir una parte de la planta, que sería la de Mase Rígido, que fue la última parte de la planta SOSPA, que en Villa Rodríguez, que cerró, donde había alrededor de 100 trabajadores. ¿Y se querían subiendo esa planta? Nosotros estamos intentando tener algunas reuniones quizás con alguien del gobierno departamental para ver si podemos insertar a alguno de los compañeros que haya estado. Por la información que tenemos oficial y hablando de los compañeros, hay contacto entre recursos humanos y los trabajadores de ese momento para poder utilizarlo. ¿Y en cuanto al salario de abogado por partir del país? No, eso lo desconocemos, quien se hará cargo. Hay un juicio entablado por los trabajadores a la empresa. Recién hablaste de la compra de productos. La evacuación de la inquietud que han planteado el centro comercial sobre la regulación de las empresas que se han planteado en San José. ¿Ha tenido algún avance en la gestión? Nosotros planteamos una reunión para hablar de ese tema en el marco de que el centro comercial salió a nivel público a plantear que también les preocupaba. Hace alrededor de una semana y media entregamos una nota para tener una reunión con la edición, a la cual no hemos tenido respuesta. Esperaremos que tengamos respuesta en el marco de que ellos también les preocupan. Yo haría por último, de mi parte, ¿cuántos trabajadores están estimando ustedes actualmente que hay en seguro de paro? Bueno, nosotros hace un tiempo habíamos planteado mil trabajadores que había en el seguro de paro y que habían perdido su cuenta laboral. Bueno, más o menos ahora hay unos 800 porque la fábrica ya no reabre. Esos trabajadores ya perdieron el seguro de paro, ya no tienen empleo. Es bueno también destacar que a través del INEFOM se están formando trabajadores, en el caso de la industria láctea, en la Ruta 1, donde están haciendo cursos de camionero en Nueva Albecia, junto con los trabajadores de Colat. Y los trabajadores del INFAM están haciendo cursos de esténico, soldadura básica y otros cursos más. Y aquí en San José se están haciendo cursos de soldadura básica, que ya están terminando. Y otros trabajadores a mediados de año terminaron un curso de maquinaria agrícola y riego, que también creemos que es importante para una zona agrícola ganadera como el departamento. Gracias. Muy bien. Gracias. Perfecto. Perfecto. Bueno, el segundo bloque, donde hicimos la nota a Giovanni Vega, del sindicato de aquí de San José. Y bueno, estamos aquí en el marco del paro del PIS en Ré, un paro parcial de cuatro horas, o sea, de las nueve de la mañana hasta las trece horas. Y bueno, esto fue todo. Aquí está la gente de la brigada de Agutín Pedrosa, de la lista 658, y bueno, también del Zunca, de Agutín Pedrosa. Bueno, la mayoría parece ser ellos. Allí también están la gente del MIDE, Ministerio de Desarrollo Social, también en la movilización. Pero la gran mayoría de los movilizados aquí, como verán en las imágenes, son la gente del Zunca. Y bueno, como verán todas las banderas que pusieron los sindicatos, los sindicatos de Telecomunicaciones Hotel, Aute, de los sindicatos de UTE, la campaña de Yo Apoyo al Empleo Juvenil, bueno, la bandera del PICNT, la bandera de Ultrama, un MIDE, recién pasamos las imágenes de la gente del MIDE que estaban allí presentes. Y bueno, la gente de ADEOM, de Asociación de Empleados Municipales, que obviamente que no es el mismo ADEOM de Salto, que en Salto, obviamente, ya todos saben cómo es. Y bueno, acá están toda la gente movilizándose. Y bueno, y lo despido, esto fue un trabajo más, una edición más, con la nota Giovanni Vega, como recién vimos, la nota Giovanni Vega, y en el primer bloque, con la presencia del audio ambiente, la previa que aquí estaba la gente. Bueno, me despido y bueno, que tengan una excelente jornada de miércoles, obviamente día de la semana, y bueno, chao, chao.